¿Qué? ¿Qué? ¿Estéfan? ¿Usted es Estéfano, no? Bueno, Estéfano, ella es Catalina. Ay, te doy miedo. ¿Qué te doy miedo? ¿Eh? ¿Te doy miedo? ¿Aquí? Sí. No puedo creer. ¿Ayer? ¿Cómo estás, Estefan? Venimos desde Chile exclusivamente a buscarte. Catalina nos contó su historia. Sí. Me dijo que llevaban dos años de relación por Internet, que no se habían podido ver, que tú hayas querido viajar muchas veces a Chile, pero lamentablemente por diferentes motivos no fuiste. Claro. Catalina tuvo que hacerse la valiente y venir para acá. ¿Cómo lo que es? ¿Qué te parece? Muchas gracias. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros teníamos varias dudas, porque la dirección que nosotros teníamos de tu casa nos indicaba una mujer, que al parecer era tu exnovia. No, eso es allá en la misma calle, pero con la... Ya, o sea, ¿tú no vives allá? No, no, yo vivo acá. ¿Tú vivís aquí y vives solo? Sí, sí, lógicamente. O sea, ¿tú nos puedes asegurar que no tienes ninguna relación con ninguna mujer aquí en Uruguay? No. ¿Y por qué nunca habías podido ir a Chile? Porque cuando la Catalina nos contaba todas las veces, que eran siete veces que le dijiste que iba a ir y que finalmente no pude, uno tiende a dudar y decir, mira, yo creo que algo debe tener en Uruguay que lo amarra y que no puede llegar a Chile. No, no, no puedo ir. ¿Y por qué eras? Si se puede saber. No, tengo mucho trabajo y todo. Ya. No, te dan ganas de... Sí, te dan ganas, lógico, por supuesto. Tú sabes que desde la conocemos, todo este tiempo que llevamos con ella nunca la he visto tan feliz. Que estoy muy feliz, que lo amo mucho. Que yo lo amo. Y usted nunca se andó un beso, en dos años. Yo creo que el momento ya es, que fue tanto tiempo ahí. I'm so tired of being here. No, 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 no.